Música Tenemos a la Vera Puerca, como vamos a poder vivir hoy Cadelio Valdés, que estuvo ayer con música tropical El folclore, bueno, distintas manifestaciones siempre están presentes Y lo pensamos para que satisfacera a todos los públicos, ¿no? Hay una historia detrás de esto, detrás de esta paella Se remite justamente a una historia que ustedes lo llevan adelante como una tradición, ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque esto comienza, esto es un plato típico español Y vos sabés que, digamos, las colectividades, los pioneros primeros, los centroeuropeos Que vinieron con Don Carlos y después los italianos, los españoles y más Bueno, tienen su impronta muy fuerte en la comunidad Y esto nace de allí, una fiesta que comienza ya por principios de los 80 Y que este espectáculo estuvo desde un primer momento, ¿no? Así que, bueno, y a partir de allí ha ido creciendo Y nos toca en este momento a nosotros tal vez ir aportándole cosas nuevas Como estos cambios, como un patio gastronómico con las colectividades Y otras instituciones, sumado a food trucks, cervezas artesanales Que son las tendencias de hoy en día Hacen que todo se vaya modernizando Y que sea una fiesta tradicional Porque la paella, el desfile de carrozas, el desfile de cabezudos La verdad que es algo muy tradicional Que se ha mantenido intacto a través de estos 37 años Bueno, para nosotros es muy importante Porque ni más ni menos estamos mostrando lo que son las tradiciones Y las costumbres de Villa Gesell Tiempo de cocción aproximadamente es una hora 45 a dos horas Después, bueno, preparar todo Armar lo que se llama la mise en place Como dicen los gastronómicos De depositar una tonelada de comida alrededor Para ponerle a cada ingrediente en su momento Lleva su trajina anterior Pero en el momento en que empezamos a volcar los ingredientes A que se termina de cocinar Y ahora estamos en la decoración del plato volador Empiezan con el pollo Sí, empezamos con el pollo y el aceite, digamos Son 36 litros de aceite de oliva y girasol Usted tiene pollo Y el pollo son 275 kilos de pechugas, patas y muslos Fimos invitados porque yo diría que hay un Carlos Gesell en cada lugar Y entonces, siguiendo ese esfuerzo de esos pioneros En Balcarce también vimos los pioneros que empezaron en la sociedad española A armar de nada un prado, una sociedad de socorros mutuos Un patio en común, un lugar para hacer romerías y fiestas Y para los 100 años decidieron aquella comisión decir ¿Qué podemos hacer como para emularlos? Y bueno, de ahí nos invitó la gente de Gesell Que ellos habían comenzado a hacer la fiesta de la raza en el mar Como se llamaba en ese entonces Y de hace 30 años estamos viniendo acá en esta hermandad de pueblos De un equipo de gente que ya se aprecia Que ya nos muestran ahora por el WhatsApp la foto de los nietos De aquellos que comenzaron De algunos que también no están más Que se los llevó la vida y que siempre nos han dejado nuestro ejemplo Así que nosotros queremos honrar a todo ese esfuerzo de los pioneros Y también dar un marco de amistad y de diversidad cultural Que creo que es un giro que tomó la fiesta Y que le da un mensaje muy fuerte En el mes de diciembre tenemos la fiesta de la playa Que es una fiesta nueva Que se disfruta en la zona del muelle ¿Qué fecha? El fin de semana a largo de diciembre Por eso con esto que te decía Que todos los fines de semana a largo tenés un evento distinto Así que... Y se hace frente al mar Y bueno, la verdad que estar casi en el verano En una fiesta con gastronomía Con la playa, con el mar, con música y demás Lo hace muy distinta Es un tributo al mar, un tributo a la playa Y bueno, es un poco rememorar las fiestas que hacía Villa Gesell En los años 60, 70 Esas reuniones con amigos, con guitarriada en la playa Con los fogones y demás Eso está muy presente en esa fiesta Emiliano, felicitaciones Y bueno, nos queda pendiente venir en verano A disfrutar un poquito del mar también Sí, por supuesto, están invitados Y la verdad poder retratar ese verano tan lindo, tan divertido en Villa Gesell La verdad que es muy importante Así que por supuesto que los esperamos Y así llegamos al cierre de otro gran capítulo de Viajares Salud Esperando que lo hayas disfrutado Como siempre, la posibilidad de seguir participando del concurso Ingresando en el sitio de internet Viajarsalud.com.ar Ahí vas a encontrar publicados todos los premios Donde hay incluidas estadías, viajes, cenas Y todo lo que seguramente a vos te va a interesar Viajar es salud Tu viaje a la vida Viajarsalud.com